Conjunto Estaban en una pieza, dos mujeres sentaditas Uno se miraba a blanca y la otra era más gordita La pieza era de disfrace y todos se divertían La blanca tenía buen cuerpo, pero su cara cubría Sería porque estaba fea, eso nadie lo sabía Lo cierto es que me miraban como que quería y quería Yo no quiero bailar con la blanca, yo prefiero mejor la gordita Yo no quiero bailar con la blanca, que me acose con su miradita Y todos se divertían, pero yo me preguntaba Si la aplicara un pimpollo, porque nadie la pelaba La quise ver más de cerca, salir un poco de duda Le noté la voz muy ronca y las piernas muy velludas En eso que se me acerca, me dio tremendo sustote Cuando yo veo su carita, la vi que tenía bigote Yo no quiero bailar con la blanca, yo prefiero mejor la gordita Yo no quiero bailar con la blanca, que me acose con su miradita No quiero bailar con la blanca, yo prefiero un poco de duda En tu lugar, yo prefiero un poco de duda ¡Gracias!